¿Qué tal, hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a este nuevo video donde tenemos a un súper invitado. Creo que es el invitado más importante que hemos tenido definitivamente en el canal. El gran Julio César Uribe. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Estos Fútbol. Saludos cordiales para todos los seguidores de Estos Fútbol. Profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo lo está tratando la cuarentena? Bueno, el rigor para todo es el mismo. La diferencia está en la responsabilidad e irresponsabilidad. Definitivamente, ¿no? Pero en general, ¿usted se siente, digamos, bien? ¿Está llevándolo de una buena manera o cómo lo está llevando? Hasta hoy, todo bien. Mañana uno nunca sabe, pero siempre responsable. Y hemos sido repetitivos dando un mensaje de que hay que acatar las indicaciones para hacer menos complejo la solución de este momento que nos está tocando vivir. Así que, como dice, quedarse en casa. ¿Qué quedarse en casa? Pues hemos guardado cuarentena como tiene que ser. Otros no. Entendemos las necesidades, pero la salud está siempre por encima de cualquier necesidad. Con salud, ¿podría resolver la necesidad sin salud? No hay cómo. Bueno, eso sí es bastante claro, ¿no? Acatar, sobre todo. La obediencia que es, en base también a la disciplina, termina dando más resultados que lo contrario, ¿no? Profe, lo hemos invitado aquí al canal, amablemente. La vez pasada estuvimos con Adolfo, hay que decirlo, elchileno.p. Lo reemplacé así 10 minutos. He tenido el honor de decir que reemplacé a Julio César Uribe. Ya, con eso puedo morir tranquilo. Con eso puedo morir tranquilo. Profe, y ahí le dijimos, ¿no? Si le podíamos robar 10 minutos, usted amablemente aceptó, hay que decirlo. Para poder hacerle un reto que se llama 100 preguntas en 5 minutos. Le comento que el que tiene el récord en estos momentos es Miguel Ángel Torres, que usted lo ha dirigido. Era ágilito por ahí por la banda, ¿no? Y tiene 77 respuestas en 5 minutos. Bastante, ¿no? Bastante. Entonces, usted también era ágil, ágil ahí por la banda y cuando se metía hacia el medio era rápido. Con la elástica era difícil agarrarlo. Entonces, vamos a hacerle pasar el reto y vamos a ver cuántas preguntas es capaz de respondernos en 5 minutos. Así que, sin mayores preámbulos, comencemos. A ver, estamos con el gran Julio César Uribe y vamos a pasar las 100 preguntas en 5 minutos. Esto va a ser a la cuenta, lo tengo que decir aquí, a la cuenta. ¿Está preparado, profe? ¿Está preparado ya, sí? ¿Sí? A la cuenta de 3, 2, 1, vamos. ¿Por qué Julio César? Nombre que eligió a mis padres. ¿Por qué usaba la 10? Era el número que te distinguía. ¿Por qué jugador retirado? Jugador retirado favorito, perdón. ¿Por qué jugador retirado? Jugador retirado favorito. Maradona. ¿Cuál fue el primer partido que vio en un estadio? El de Bayern Múnich, como el combinado de Alianza Múnich, 69. ¿El mejor partido que vio como hincha? Ese partido. ¿Fútbol del siglo XX o siglo XXI? 20. ¿Jugador del pasado con que le hubiera gustado jugar? Julio Bailón. ¿Maradona o Pelé? Pelé. ¿Messi o CR7? Messi. ¿Cuál es el mejor jugador contra el que jugó? Maradona. ¿Qué es lo que más extraña del fútbol? La competencia. ¿El mejor recuerdo de su carrera? La distinción cuando estuve con Maradona y psicólogos mejores en América 81. ¿El compañero más divertido? Roberto Mosquera, relucea, panadero. ¿Su equipo no peruano favorito? ¿El equipo qué? ¿Su equipo no peruano favorito? ¿No peruano favorito? América de Cali. ¿Su mejor título? El del 88. ¿A qué jugador le hubiera gustado meterle un puñetazo? A varios. ¿El entrenador más inteligente que lo dirigió? Cada uno de su estilo. ¿Defensa más difícil al que enfrentó? Panadero Díaz. ¿El mejor gol de su carrera? El de... Cali. En Cali, jugando con Barran. Con el junior frente al Deportivo Cali. ¿Cuál es el sueño? Aún no cumplido, no relacionado al fútbol. No relacionado al fútbol. El sueño. A ver, me agarraste. Ah, bueno. Ver siempre a mis hijos sonriendo. ¿Mejor camiseta que intercambió? No recuerdo. ¿Cómo y dónde le hubiera gustado retirarse? En mi país, un esporte en cristal. ¿Pollo, labrasa o ceviche? Ceviche. ¿Qué haría si Perú llega a la final del Mundial? Tomaría como no tome nunca. Festejaría. ¿Le dolió no ser titular en el 82? ¿Perdón? ¿Le dolió no ser titular en el 82? El 82 fue titular. Digamos, no tener la oportunidad, digamos, de demostrarse, como siempre se dice, en su plenitud. Jugamos mal, pudiendo haber jugado bien. ¿Para conservar el color, chocolate o café? Tendría que ser chocolate. ¿Compañero favorito? Varios, de los que mencioné, mam, mosquera, relucea, olechea, aleo, muchos. ¿Cocina? ¿Cuál es su mejor plato? Lo hemos saltado. ¿Guerrero o Farfán? Ambos. ¿Por qué diamante? Porque siempre hizo buenos partidos frente a los argentinos. ¿Serie o película favorita? Película favorita. ¿Cubillas o Cueto? Ambos. ¿Le hubiera gustado jugar en Alianza? Sí. ¿Tiene como meta volver a Cristal? Solo Dios lo sabe. ¿Lo que más le gusta, aparte del fútbol? Compartir con los amigos, con mi familia y con los amigos. ¿Salsa que usaba JB para imitarlo? La bravo yo. ¿Cómo se limpiaba el saco? ¿A quién le salía mejor la elástica? Uribe Ronaldinho. Aún no es ese estilo. ¿Atacar o contraatacar? Atacar. ¿Por qué eligió jugar en el ataque? Porque el gol es la esencia del juego y todo jugar se identifica con esa esencia. ¿Por qué eligió a Cristal? Yo no elegí a Cristal, nos elegimos. ¿Por qué es tan crack? Cualidad es que Dios y el destino me dotó y me ayudó a ser feliz. ¿Gol o asistencia? Gol y asistencia. ¿Gol o A. Palabra más extraña que ha utilizado o que recuerda? Más extraña. No recuerdo. ¿Una palabra en italiano? Gracias. ¿Tres mejores jugadores de Sudamérica en 1981? Diego Maradona, Zico y este servidor. ¿Si Cristal no existiera, ¿de qué equipo sería fanático? De Alianza Lima. ¿Una anécdota de vosotros? Varias. ¿Cómo era Gareca como compañero? Gran compañero. ¿Jugador de Alianza que llevaría a Cristal? De Alianza que llevaría a Cristal. ¿De mi época de jugador o como técnico? De actual, jugador actual de Alianza. Ah, actual. Yosemir Bayón. Yosemir Bayón, que ha estado en Cristal ya también. Y no, profe, ha completado 50 preguntas. 50 preguntas. Ha hecho la mitad de la 100. Pero creo que es un buen número. Es un buen número porque ahí ha empatado con el negro Galván. ¿Cómo le pareció complicado el reto? ¿Sufrió con alguna pregunta? No, pero por el tema del tiempo se hubieran podido dar mejores respuestas. Ese es el formato y hay que ser respetuoso del medio. A ver, le voy a dar la oportunidad, solo porque es usted, solo porque es usted. A ver, de todas las preguntas, le voy a dar, a ver, ¿qué me diga usted? ¿Cuál quisiera haberse extendido de repente por ahí? ¿Alguna? Una, por lo menos. Sí, Cristal me eligió a mí o yo a Cristal. Ajá. Esa es una y es el destino. Ni ellos me eligieron ni yo lo elegí. Me tocó ir a jugar allí. Me observaron porque era el día de repente y me tocó jugar bien porque pude haber jugado mal. Y bueno, el destino estaba para conocernos y para estar juntos mucho tiempo y identificarnos con tan gran institución. Definitivamente, usted tiene un gran verbo, le tengo que decir. Y seguramente podríamos extendernos mucho acá y a mí me encantaría honestamente. Pero apelo a un poco de tiempo de usted porque sé que para también full. Así que quiero pasar a la siguiente parte porque hay 50 preguntas que quedaron en el aire que me hubiera encantado poder realizarles también. Pero le voy a pedir que escoja usted 3 de esas, de cualquier número que usted decida. Y vamos a intentar explayarnos un poquito más en cada respuesta. ¿Cuál sería su primer número? 10. No, del 50, o sea, del 51, de las que no respondió, hacia el 100. 55. 55. ¿La peor patada que le metieron? La de Augusto Prado en el partido Atlético-Chalaco-Cristal el 79. Me sacó de circulación. Buen tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo sin jugar, profe? Casi... Tres meses. Pero, ¿cómo fue la jugada usted? ¿Seguro le hizo una elástica, una de esas cosas, profe, también? No, no, no. Fue una pelota casi vertical. Él viene de frente, yo voy de frente, pero yo voy a la pelota limpio, como tiene que ser, concentrando el balón, y él va a la pierna cuando yo estoy yendo al balón, y ahí me palanqueo la rodilla y distensión de ligamento, segundo grado. Wow. Tres meses para un futbolista que... Para alguien que solamente vive del fútbol, prácticamente podríamos decirlo. No, ahí, de repente, eso es uno de los futbolistas que le hubiera gustado meterle un puñetazo, ¿no? Nunca quise hacer justicia por mis propias manos, pero en el tiempo aprendí que el fútbol te da la posibilidad de volverlo a enfrentar, y ya la otra ya no te va a hacer daño, entonces, por ahí hay más posibilidades que tú le hagas daño a él, no en función de revancha, ni mucho menos, pero como un sistema de una mayor protección. Y yo aprendí a protegerme, y bueno, aquellos que quisieron hacerte daño siempre llevaron la suya también. Porque yo lo he escuchado, profe, que varias veces usted ha dicho que si no hubiera sido futbolista, hubiera sido boxeador, ¿no? Eso sí, claro, claro, pero como deporte, ¿no? El boxe. El boxe es tan lindo como el fútbol, tiene su verdadero sentir también, pero yo me divertí más con el fútbol, por eso elegí el fútbol, ante la posibilidad de ser boxeador. Listo, profe, esa es la patada más artera. El segundo número, ¿cuál sería? 64. 64. ¿Tiene algún color favorito? Celeste. ¿El celeste? ¿Hasta para los ternos, o cuando va a elegir uno de sus ternos? No, elegir uno de los ternos azul, ¿no? ¿No? Azul. Uno de mis ternos son mis dos colores favoritos, celeste y azul, pero más que el termo celeste, prefiero el termo azul, claro. Evidentemente por una relación con Sporting Cristal, ¿no? No está más de decirlo. Cristal es celeste y Alianza es azul. La dejó picando, la dejó picando, profe. La de azul, claro. Cualquiera diría, ¿no, negrito? Yo jugué, yo jugué mi primer partido con los calichines de Alianza Lime en ese preliminar de Alianza Múnich combinado contra el Bayern Múnich, ¿no? Ajá. Y ahí lo vio a Franz Beckenbauer, ¿no? Franz Beckenbauer, Stedt Mayer, Libuda, Müller, tenía un equipazo. Aprovechando que justo lo mencionó, ¿no? En brevemente, ¿qué nos puede contar de usted de lo que vio ese partido? Porque usted lo vio, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo que tiene de aquel cotejo que terminó ganando el combinado de Alianza Municipal? De una noche excepcional, un partido que no recuerdo tan espectacular, de Teófilo Uvías con Hugo Sotil. Los dos destrozaron a esa defensa con Franz Beckenbauer. El combinado de Alianza Múnich ganó 4-1, ¿no? Y esa es una noche llena de fútbol, ¿no? Lo que jugó Teófilo y Hugo Sotil en aquel partido, yo niño, es inolvidable. Usted los vio en vivo y en directo, dice, ¿no? ¡Guau! ¡Qué increíble anécdota! Y justamente la vez pasada le preguntaba a Adolfo, porque yo lo tengo que decir, ¿no? En mi canal hice un análisis un poquito de... Y es curioso, ¿ah? Porque yo siempre he escuchado a mi papá que él decía, ¿no? Hablaba de Héctor Chumpitás, por ejemplo. Mi padre, que es justamente del 9 de mayo, del 59, un año después que usted. Entonces, él siempre decía... Y moreno también, ¿ah? Así que... Ahí está la chispa que tienes tú. Ahí está la chispa que tienes. De ahí sale, de ahí sale. Entonces, él siempre decía, ¿no? Para mí, él le gustaba, por ejemplo, jugar en la defensa. Decía, Chumpitás es lo mejor que yo he visto en defensa, ¿no? Y justamente discutíamos entre si Chumpitás o si Elías Figueroa. Y usted dijo una descripción de Chumpitás. No sé si la puede repetir o ampliarse de repente un poquito acá, que ha sido compañero de él. Sobre qué cosa era... ¿Cuál era la diferencia quizás por ahí, ¿no? Entre los dos si pudiera elegir. Siendo dos grandes jugadores, me quedo con Chumpitás. Porque yo no recuerdo haber visto un central que sirva el balón de la forma como el jugador o el compañero lo requería, lo solicitaba con el movimiento. O sea, si tenía que ser un balón vertical, vertical. Si tenía que ser diagonal, diagonal. Y como tiene que ser, tú haces el movimiento a la espalda del defensa y te la ponía en la espalda del defensa. Si era vertical, igual recuerda en el gol de Perico León, allá por el 69, hice un pelotazo vertical. Y Chumpitás no fallaba en esas clases de lanzamientos. Aparte que salía jugando, no lo pasabas. Chiquito, pero tenía el doble ritmo. Y coincido con tu señor padre. No solamente fue el mejor central que vi, sino fue el mejor central con el que jugué. Así que Héctor, el reconocimiento de toda la vida. Y más allá del crack que fue, porque fue un cracksote. La calidad de persona que siempre supo compartir con todos los que fuimos tu compañero. Claro, la discusión por ahí que muchos tienen es, bueno, Figueroa jugó en Brasil, la rompió. Fue de los mejores jugadores en aquel momento. Y por ahí Chumpitás no ha sido nombrado, ¿no? No ha tenido esa distinción de repente por ahí, ¿no? Pero quizás eso de ahí, ¿cómo se podría interpretar? No sé si usted le puede dar una interpretación. Puede ser, pero muchas veces uno no tiene la misma oportunidad de aquellos que participaron en un torneo internacional y de ese torneo internacional surge la distinción. Porque tú no participaste, pero si hubieras participado, lo hubieras podido ganar tú. Pero lo que está claro es que nosotros no somos menos que nadie. Hemos sido una generación muy talentosa. De repente con una información muy deficiente a lo que ha debido ser siempre. Hoy se maneja conceptos y nosotros éramos jugadores instintivos. Una cosa es lo instintivo y otra cosa es lo conceptual. Lo conceptual yo creo que supera la producción y nosotros estamos viendo en estos tiempos que no es así. O sea, el concepto está ahí y no hay menos calidad. Uno no termina de entender. ¿Cómo se interpreta esto? Yo le hago una pregunta. Por ejemplo, hablando un poquito de lo que estamos mencionando. Ahora están repitiendo los partidos de México 70. No lo vimos y todo el mundo empezó a hablar de Chumpitás. Nadie lo había visto, ¿no? O sea, casi videos ni hay. Entonces, algunos dicen, por ejemplo, Chumpitás llegó con la U en el 72. Un equipo de la U que era muy bueno, pero que no era conocido internacionalmente. A la final de la Libertadores. Mientras que en Brasil las defensas eran malísimos. ¿Cómo no destacar en Brasil cuando las defensas eran malísimos? Y por ahí Pelé estaba de bajada. No sé si usted comparte. De repente su análisis. Es un poco el análisis que yo hacía. Y para justificar por qué consideraba yo también que Chumpitás era mejor. Pero igual son palabras y opiniones, ¿no? Sí, son palabras y opiniones. Pero es bonito, es agradable, gratificante, retroalimentador. Abrazarse con su historia. Y aprender de la misma que ella no es para dividir al país. Ella es para unirse y disfrutar de la historia. Nosotros hemos tenido generaciones brillantes. Los 70, 78, 82, 89. La del 98, ¿cómo no? Que se quedó un paso. Todos los que hemos jugado en la selección han sido grandes jugadores. Y eso yo creo que siempre hay que saludarlo. Siempre me acuerdo cuando Areca dice que cuando él voltea y ve usted que hace una jugada ahí en el Monumental de los Niños. Y Fior se la saca al ángulo. Y decía, mamito, nos quedamos sin Mundial. Ese fue de nuestra generación. Ese fue el último gran partido a nivel de selección. En 1985. La fecha todavía no la recuerdo exactamente. Pero la Argentina nos empató y después fue campeón del mundo. Imagínese, nosotros estábamos en un gran nivel todavía. Porque había un puertes bases. Todavía estaba Barbarillo, estaba Puente, estaba Juan Carlos, estaba Barbarillo. Teníamos todavía Olechea, estaba Panaero Díaz. Que Panaero Díaz ha sido el complemento ideal como central con Héctor Chumpitán. Claro, claro. Tremenda, tremenda defensa. Profe, vamos a pasar al once porque justo ya me está mencionando los nombres. Le voy a pedir que me arme un once. Obviamente usted tiene que estar incluido en ese once porque es imposible no ponerlo. De los mejores jugadores con los que jugó. Pero, 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 antes de decirlo, me gustaría hacer la repregunta. Esa, 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 esa de Ronaldinho. ¿A quién le salía mejor la elástica, profe? La verdad. O sea, normalmente esa jugada es para eludir un adversario en vertical, ¿no? Mostrarle la pelota y en el momento que él cree está ahí, llevarla por otro. Y prolongar la acción y bueno, yo siempre prolongué las acciones y él también las prolongó y Ronaldinho fue... Cada uno en su momento, entonces. Cada uno en su momento. Y genial, lo que ha hecho Ronaldinho es espectacular. Él, el fútbol, lo ha disfrutado como en su momento traté de disfrutarlo yo. O sea, él ha hecho todo lo que ha querido hacer con el balón frente a un adversario. Él no lo pudieron detener y eso es hacer lo que uno quiere. Entonces, cuando uno hace lo que quiere es crack, ¿cuándo hace lo que puede vos, jugador? Esa definición a mí me encanta. Se la he escuchado varias veces, pero creo que es muy, muy ilustrativa, que describe muy bien, ¿no? El crack hace lo que le da la gana, ¿no? Se pasa en la cancha y por más que vayan a la mala, se para y sigue jugando y la rompe. Y es como ha sido con usted siempre, ¿no? Eso es innegable, se podría decir. A ver, profe, pasamos entonces ahora al mejor once y me tiene que decir su sistema táctico con el que jugó. A ver, ¿cómo es ese once? El que jugué yo era el 81. Para mí yo me quedo con ese once. Ese once para mí fue una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Desde el arquero hasta el puntero izquierdo y me quedo con ese 4-3-3. Donde el equilibrio del 4-1 y 2-3 te permitía desglosar e interpretar el 4-3-3. Porque el 4-3-3 era nominal. Cuando atacábamos, eran tres atacantes y dos generadores de fútbol. Como jugó Barcelona en la mejor época de Guardiola con Inistri y Xavi. Y los tres atacantes. Y busqué como volante ancla, que era José Velázquez en nuestra época y en nuestras cuatro defensas. Entonces, es el mismo sistema. El 4-3-3. El equilibrio entre atacar y defender. Pero con la prioridad de atacar primero y defender después. Nos puede refrescar. Nosotros en esa generación siempre nos preocupábamos de atacar primero y defender después. Y bueno, por eso hicimos... Era muy agradable ver jugar a nuestra selección. ¿Le puede refrescar a los hinchas el once solamente así rapidito, por favor? Ramón Quiroga, Jaime Duarte, lateral derecho. Panadero Díaz con Héctor Chupitáez de centrales. Roberto Rojas primero y en su momento Miguel Gutiérrez. En primera línea como único contención, José Velázquez. Generadores de fútbol por lado derecho César Cueto, por lado izquierdo de este servidor. Y por lado izquierdo, puntero izquierdo Juan Carlos Oblita. Guillermo La Rosa de centro delantero. Y Jerónimo Barbadillo como puntero derecho. Yo con alternativa de Germán Leguía que entraba por ese lugar. O el flaco Malacca que entraba por ese lugar. Y eran un poco los dos cambios iniciales de otros que pudieron haber dado. Porque teníamos grandes jugadores también. No estaban como titulares por lo que elegí el técnico. Porque jugaban once, nada más. Nada más. El reglamento así lo suelecía. Profe, pero usted se pone en esa posición. Pero usted juega por donde le daba la gana. Sí, entre atacar y defender. O sea, yo agarraba la pelota y iba para adelante. Mi prioridad era mirar qué es lo que uno como técnico siempre trata de ver a esos jugadores. Primera opción es vertical. Cuando no tienes línea de pase o hay una línea de presión, pues tienes que cambiar la orientación del juego. Pero la primera es vertical y aquí los últimos 20 años se agarra la pelota y venga a los costados. Primero hay que mirar allá. Y bueno, es parte de los tiempos, dicen. Definitivamente. El fútbol ha cambiado. Yo le preguntaba hace un rato el fútbol del siglo XX, siglo XXI. Usted me dijo, sigo de lo XX. Porque al final es la época en la cual usted también ha jugado y ha disfrutado más. Profe, me ha dado un once espectacular. Me ha respondido 50 preguntas. Ahora le voy a pedir. Usted ha llegado a una cantidad determinada. Le voy a pedir dos cosas. Que me diga un número X de likes que le tiene que dar la gente, los hinchas aquí, para traer a un próximo retante. Usted tiene que retar a alguien, a alguien que usted considere, para que venga a pasar, a intentar superar a Julio César Uribe en la prueba de las 100 preguntas en 5 minutos. A ver, un número de likes. A ver, le voy a decir más o menos lo que han pedido. Usted me puede decirle que a usted le dé la gana también. Lo más alto que nos han solicitado han sido 200 likes, por ejemplo. ¿No? Bueno, yo te iba a decir, es así, más o menos. 100, 200 likes. Pero 200 likes, marquemos ese promedio. ¿Está bien? 200 likes. 200 likes. ¿Y a quién quiere convocar para que pase este reto de las 100 preguntas en 5 minutos? ¿A quién? A ver, a... Al Cuto Guadalupe. Al Cuto Guadalupe. Dios mío. El Cuto. Vamos a tener que armar una pregunta con el Cuto, Dios mío. Esa del... Pa' bravo yo. No sé qué va a salir con el Cuto Guadalupe, en serio. Bueno, profe. ¿Cómo le ha pasado? ¿Le ha gustado el reto? ¿Cómo lo ha visto? Sí, es bueno y siempre hay que colaborar en los propósitos para el cual a uno lo invitan. Así que ha sido un momento agradable y, como te digo, siempre queda algo en el tintero. Lo importante es que la gente tenga la información que le permita aclarar cualquier duda que el tiempo le ha permitido. A ver, hay muchos, como dice usted, hay 50 mil preguntas que nos gustaría hacerle. Han quedado muchas, muchas, muchas dudas, de verdad. Y por ser usted nada más, a ver, dígame un número más, profe. Un número más, un número más para intentar responder siquiera una preguntita más. Un número más, un número más. 90. El 90. Ah, esta está buena, me gusta, me gusta esta pregunta. Un consejo para la vida. Un consejo para la vida. A ver. No utilizar su tiempo en señalar, en calificar, en sentenciar a tu semejante. Eso a nada te lleva a utilizar el mismo para analizar, comprender y ejecutar lo que te permita sonreír tú y en el tiempo ser un buen generador de sonrisa para tus semejantes. Ese razonamiento contribuirá en que seas un buen ser humano que tanta falta le hace a nuestra sociedad. Me encantó. O sea, yo estaba pensando, recordaba mucho, a usted se le criticó mucho por este video que salió con Edison Charac, que en paz descanse. Pero yo lo he escuchado también muchas veces, ¿no? Decir que quizás por ahí se calentó, que creo que es normal, ¿no? Parte del fútbol, es innegable. Pero la frase que usted utiliza, ¿no? Para mí sería muy fácil arrancarle la cabeza, ¿no? Que se entiende como sentarlo. Pero eso sería perder el tiempo en anticuerpos con jugadores. Y no, usted tomó una decisión y lo dice abiertamente más allá de si se puede haber equivocado en algún punto, ¿no? De poner al jugador, ¿no? De retarlo, así como hemos hecho un reto ideal, de retarlo a que él al siguiente partido la rompa. Y justamente fue lo que pasó, ¿no? La relación, entiendo, terminó muy bien con Edison posteriormente. Así es, así es. Los técnicos a veces no encontramos las respuestas que buscamos y tenemos que tomar decisiones y eso genera una reacción. Pero la capacidad de análisis del técnico no es la misma a la del jugador. Lo que sí debe estar claro en la interpretación de las partes es que tiene que haber equidad y respeto. Cuando uno, como un denominador, muestra respeto y lo que le dice al jugador lo sostiene, esa credibilidad, esa credibilidad genera confianza, la confianza genera buenos ritmos o buenos números, perdón. Y en ese sentido, yo a los jugadores nunca les he fallado. Que ellos hayan fallado ya es diferente, pero yo, lo que siempre dije, se ha hecho. Y es claro, ¿no? Porque más allá, hay mucha gente que dice, no, por ejemplo, hablando como técnico, ¿no? De verdad que me estoy extendiendo, profe, estoy robándole cinco minutos más, por favor. Pero me encanta esta charla, yo digo. Como entrenador, por ejemplo, muchos dicen, no, pero Julio César Uribe, ¿qué logró? Muchos critican eso, ¿no? Yo digo, y lo he escuchado también, porque tengo que decirlo, lo he escuchado, que usted dice, para mí, por ejemplo, muchos equipos que yo he agarrado en una situación muy complicada los he terminado salvando y esos son mis pequeños, mis propios títulos, es lo que usted ha dicho, ¿no? Lo he escuchado muchas veces decirlo. Y es verdad, ¿no? Porque quizás en ese tema de egoísmos, de intereses, finalmente no se ha terminado dando una oportunidad. Pero equipos como, por ejemplo, uno así reciente, la San Martín, incluso mencionamos otros, ¿no? Comercio, Cienciano, son equipos que no solamente han logrado su objetivo, sino que también jugaban bien al fútbol. O sea, era agradable a la vista ver jugar a esos equipos. No le digo como un tema de pasar la mano, porque está a todas luces, está a todas luces, ¿no? La gente puede poner play ese partido y decir, ¿jugaba bien o jugaba mal? Y hacer un análisis. Entonces... Pero tú lo dices, tú lo dices porque seguramente tienes tu nivel de objetividad en el lugar que corresponde, lo has visto y lo reconoces. Hay colegas que no lo tienen interpretado así por simpatía o antipatía. Hoy yo soy un colaborador del tema de información. Entonces, es mucho más fácil manejar un Ferrari y tener una habilidad diferente que manejar un Tico o un Toyota de 20 años después de su fecha de elaboración, llamémoslo así. Entonces, lo mío, aquellos que así se expresan, de que no le ganaba a nadie, hay que respetar simplemente esa opinión y sustentarlo en hechos. Si soy casi que resiliente, porque soy resiliente, que he superado adversidades, que todos los sueños que me propuse los he alcanzado, ¿cómo no le voy a ganar a la vida? Entonces, yo no nací en cuna de oro, ¿no? Porque para bravo... Para bravo yo. Entonces, eso hay que respetarlo nada más. Pero recuerda que yo he dicho y sostengo que no soy de magnificar las cosas. Reconozco y felicito que es lo que corresponde. Pero de ahí en crear monstruos como otros crean, yo no. Porque sé lo que es la distinción. Porque sé, creo que sé y bastante bien lo que es conservarse humilde, aunque mi apariencia no lo manifieste. Pero equilibrado siempre. La fama no me ha unnubilado. Y el momento de dificultad, el no ser conocido, no me ha debilitado. Es un equilibrio que, como vida, mucha gente no creo que la puede alcanzar. Porque la fama lo ciega, el dinero, el poder. Y no entienden cuál es el propósito de la vida. Yo creo haber entendido siempre cuál era mi propósito de vida. Y cuál sigue siendo. Servir, respetar, ayudar. Mostrar el camino como no me lo mostraron a mí. Entonces, eso es ganarle a la vida. Para mí, eso es ganarle a la vida. Profe, ¿sigue siendo una revancha? No digo ahora, pero ¿sigue siendo una revancha volver a la selección? No, no, no. O sea, no lo digo como que, ah, me fui mal. Sino como un objetivo, quizás, que igual siempre lo tiene ahí presente. No, tengo otros objetivos. A esta altura de mi vida, lo que estoy expresando, de generar sonrisas, lo estoy intentando desde el espacio más difícil, que son los niños, etapa formativa, darle lo que uno como niño a veces no encuentra, y mostrarle y demostrarle que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a limitar tus sueños. Es lo único que un ser humano se puede sentir libre. Y para eso se necesita un buen orientador que respete primero a la persona, a la persona como tal, como un ser humano que piense, que siente, y después lo oriente para que disfrute lo que implica el jugar, disfrute jugar, es un juego, pero conociéndolo para tomar decisiones que te ayuden a superar a un adversario. Ese es un poco como un denominador o una premisa que los formadores deben tener. Y en mi país, yo creo que poco nadie lo ha tenido. Creen que formar es fácil, cómo dirigir es fácil, y no es fácil, porque gestionar la parte del fútbol es lo más sencillo. Gestionar los sentimientos y pensamientos es la más compleja. Y ahí hay cada petardo, mi estimado Francisco, así que hay todavía demasiado por hacer. Y estoy feliz con mi proyecto, con Edson, con los niños, mostrándoles el camino para que ellos sonrían, y al sonreír de ellos, hagan feliz a su familia, y la consecuencia de la felicidad de su familia contribuye a la sonrisa de todo un país que uno ama. Mira cómo la situación es totalmente vinculante o encadenante. Sí, definitivamente. Cómo no me voy a sentir feliz. Ahí están canalizadas mis energías, no en ese proyecto con los niños. Pero es innegable que qué bonito sería manejar este Ferrari, ¿no? Sí, pero yo ya manejé Ferrari. Ya cuando yo manejo Ferrari, no le quito el sueño, no. Porque es muy fácil, como te digo, envidiar. Yo nunca envidiaba a nadie, Francisco. Siempre me había reconocido y he seguido mi camino tratando de superar al que estaba. Ese ha sido el combustible. No, no lo digo porque, o sea, hablar de envidias en estos momentos, uno es capaz, usted ha sido compañero de Ricardo, ¿no? Y es capaz de reconocer en el otro las cualidades como las tiene uno mismo. A veces, como usted mismo dice, ¿no? De repente uno piensa que es demasiado soberbio porque reconoce sus cualidades cuando saltan a todas luces, ¿no? Entonces, eso de ahí yo creo que es clave tenerlo también en cuenta, ¿no? Se lo preguntaba, se lo preguntaba, porque usted tuvo su oportunidad en la selección un par de veces, y quizás por ahí la salida en el 2007 no fue la mejor, creo que no se manejó de la manera más adecuada. Pero por ahí uno diría, ¿no? Veo a mi selección en el Mundial. Bueno, ahora la selección ya clasificó al Mundial, ¿no? En ese momento todavía era un objetivo que teníamos, ¿no? Más marcado. Los tiempos van cambiando, pero es indudable que la capacidad ha sido demostrada en todo momento, más allá de alguna crítica que también se ha reconocido cuando uno se ha equivocado, creo que es. Pero claro, la crítica, la crítica es parte de tu responsabilidad como profesional y tienes que saberla asumir como debe ser. O sea, no es que cuando me criticas eres el enemigo o el peor enemigo y cuando me elogias eres mi amigo. Eso nunca, sí, no debe ser así. A mí nunca lo he interpretado así. A mí lo que me queda claro es que todos mis equipos han sido propositivos. Mis equipos, con el nivel de humildad por cómo ha estado conformado, ha hecho excelentes partidos a los grandes siempre, demostrándoles que no eres tan grande como lo dice la historia. Hemos reducido esa interpretación en el terreno de juego y para mí esos son mis trofeos. Y me han terminado ganando, expulsándome a mis jugadores porque no tenían cómo. O sea, siendo grande. Entonces, lo que yo he dicho lo he podido plasmar y eso me ayuda a sentirme feliz, me ayuda a sentirme tranquilo. Y le demuestro que el chico nunca tiene por qué sentirse menos que el grande. Tiene que prepararse para competirle y en algún momento superarlo. Chico entre comillas. Chico entre comillas, ¿no? Chico entre comillas. Profe, para cerrar nada más. Ternos, Gastón o de Gamarra. Gastón o de Gamarra. Listo, Profe, nada más que preguntarle. Un placer tenerlo aquí en Estudio de Fútbol. De verdad que espero que la haya pasado bien, que se haya divertido como usted mismo dice. Quedan muchas cosas en el tintero. Sería horas de horas hablar porque es un placer, de verdad, tenerlo aquí en el canal. Espero que los hinchas que siguen este video lo vayan a disfrutar o lo estén disfrutando después de verlo. Así que nada, lo último que quiero decirle es que los invite también a que se suscriban y vean esta nota en Estudio de Fútbol. Sí, claro, a todos los seguidores. Los invito a que se suscriban. Un programa entretenido y con un muchacho periodista joven con muy buena energía. Con una, más allá de su forma, con un fondo que uno visualiza en lo que transmite uno, en la mirada y en lo que expresa. Eso se llama calidad de persona. Así que felicitar a tus padres. Gracias, Profe. Por el buen trabajo que han hecho en darte la información correcta. Y la información correcta se sustenta en principios y valores protegidos con amor. Cuando eso se sincroniza, todos los otros espacios son retroalimentadores. Y aquí eso, el futbolista no le dan esa información. O sea, quieren creer que el futbolista siempre es burro, que el futbolista es pelotero. No. Ese es un tema de información. Y si socialmente no se nos ha brindado la información correcta, imagínense si deportivamente lo han hecho. Así que hay que aprovechar a los que tienen la información correcta para que la transmitan y sean generadores de una mejor sociedad desde cada espacio en el cual a uno le toque participar. Así que un abrazo y contento de haber compartido contigo tu agradable programa. Igualmente, Profe. Ya saben entonces a los hinchas que están enganchados a este video. Necesitamos 200 likes para tener a Luis el Cuto Guadalupe pasando el reto. Vas a tener más de 200. Hemos dicho 200, pero vas a tener más. Que te vaya súper bien. Espero que sí. 200 likes para tener a Luis el Cuto Guadalupe. Mamita, qué cosa va a salir en ese video. Ya saben que me siguen en Facebook como Francisco Canepa, en Instagram como FCO Canepa, al igual que en Twitter. Muchísimas gracias a todos los que vieron este video. Recuerden que Esto es Fútbol fue su servidor Francisco Canepa con el gran Julio César, el diamante negro Uribe. Y con nosotros será hasta un próximo momento. Chao. Chao. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, Esto es Fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.